La temporada de 2022 de la Fórmula 1 llegó a la mitad del calendario y entre los candidatos para campeón se colocó por primera vez un mexicano, Sergio Pérez, quien disputa su segundo año en Red Bull Racing y que tiene al compañero de equipo más poderoso de la parrilla. Se trata de Max Verstappen, quien pocas veces se ha visto superado por un coéquipero y con quien presume una extraordinaria relación dentro y fuera de la pista, algo que quedó demostrado con sus últimas palabras sobre la rivalidad deportiva que sostienen. Luego de ser cuestionado sobre el nivel de Sergio este año, Max aseguró, siempre supe que es muy rápido y esas cosas, así que no fue un shock o una sorpresa, sabía lo que podía hacer, de acuerdo con ESPN, pues el mexicano lo superó en clasificación y carrera en dos ocasiones este año. De esta forma aclaró cómo se da la rivalidad entre los dos compañeros de equipo, pues aunque previo al GP de Francia Mad Max le lleva una ventaja de 51 puntos en el mundial de pilotos, nadie en Red Bull lo ha descartado de la lucha y las siguientes carreras antes del receso de verano serán cruciales para mantenerlo en la disputa.